Se encuentran en este costado norte de lo que hoy es el parque y este grupo de niños y jóvenes eran estudiantes del colegio que luego vino a ser el colegio Centroamérica de Tapos de aproximadamente 1930. La siguiente, aquí vemos otra panorámica con la antigua casa de los jesuitas, casa rural, es diferente a la actual, no está la iglesia y no aparece el parque. El parque es de 1941, esta foto es anterior. Siguiente, y aquí vemos una relación de los alcaldes que han intervenido con algunas acciones en esta área. Ya en el discurso del señor alcalde mencionaba que el señor Gilberto Lacayo Berguda 1941-1943 es quien inaugura la plaza y luego la otra intervención importante se da entre 1985 y 1990 con el doctor Aníbal Morales Parperena ya de alcalde que se restaura y se le cambia el nombre.